Y pues sí, las cosas en materia financiera no están nada sencillas. El propio presidente municipal de Morelia, Raúl Morón, que milita en Morena, señala que se espera un presupuesto de alrededor del 8 por ciento de las participaciones federales. Ocho por ciento. Dice que está ya cabildeando tanto con legisladores como con funcionarios del gobierno federal para evitar el daño a los municipios, que sería mayúsculo. Por ejemplo, que no se elimine el programa Fortaseg, este programa a través del cual se inyectaban recursos del gobierno federal para el fortalecimiento de la seguridad en estados y municipios. Es un recorte de aproximadamente el 8 por ciento lo que tiene contemplado. Yo el día de ayer y antier estuve en la Ciudad de México viendo este tema la semana que entra regreso, porque es importante tener claridad plena del efecto que va a tener la reducción del presupuesto en las participaciones federales. Y bueno, esto se sabe hasta que se aprueba la ley de ingresos, pero de todas maneras sí el presupuesto de ingresos. Pero de todas maneras estamos platicando ya con los diputados en el marco del ALMAC. Yo soy vicepresidente del ALMAC y vamos a platicar con ellos, con los responsables de la Comisión de Programación y Presupuesto y con la gente de Hacienda para ver que en el caso de los municipios tengan ellos la sensibilidad de que no afecten. Este es el eslabón más débil de la caída de mando y no podemos seguir afectando. Entonces, todo esto lo estamos tratando de revertir, tanto lo del Fortaseg, que ha sido cancelado ese programa de la federación, como la reducción a las participaciones federales de los municipios y estados. ¡Gracias!